Acá viene Balboa, marca desde atrás Castro, sigue teniendo Balboa, no hay falta, recupera el colombiano, se metía hacia afuera Balboa, sobre los 4 minutos, quien repone Camilo Cándido con las salidas del sector izquierdo con las manos, va a buscar a Felipe Carvallo, va a buscar también a Leo Coelho, defensor Sporting que quiere ir sobre el arco del Río de la Plata, gana Santana, le queda para Fernando Lizari, viene con el centro de Lizari, lo busca para que me inventes, saca el Pumas Rodríguez y ahora Ahora el Pumas Gigliotti, para Castro, a ver si la puede llevar el colombiano, la está marcando el argentino Lizari, Fernando Lizari, hacia atrás se la tiene Nacional con Castro, Castro con Cándido, la pelota sobre Estresa, gana con golpe de cabeza a Camargo, viene Monsiglio, Monsiglio con Gigliotti, Gigliotti quería dársela para Alfonso Estresa, va a ganarle a Camargo, es rapidísimo, Alfonso viene con el taco para el Pumas, quería jugar sobre Estresa que nunca entendió Y ahora Luciano Boyo, soltado sobre la izquierda, recupera Nacional, otra vez con Felipe Carvallo, Carvallo que lleva el balón, cinco minutos, tenemos el primer tiempo, pelota hacia adentro, le queda para Gigliotti, Gigliotti Gol, gol De Nacional, Gigliotti, en la primera llegada del conjunto tricolor a las 5 del primer tiempo Silencia el Francini, estupor de festejo de cumpleaños Gigliotti uno Nacional uno defensor cero Genomenal el pase de Carvallo, picando la pelota para sorprender a la línea de cuatro de defensor. Gigliotti tira una diagonal desde adentro hacia afuera, con el cuerpo protege, impide que el zaguero Violeta pueda desacomodarlo y cuando se acomoda se perfila muy bien para meter un remate cruzado. Nada, pero nada que hacer. Para Rossi, Nacional abre el partido de manera inmediata, genial Carvallo, excelente definición de Gigliotti. Es el segundo de Gigliotti en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Hay tiro de esquina para Nacional, 31 y medio. Tiro de esquina que hace el conjunto tricolor, termina otra vez para Zavala, Zavala hacia el medio, Cándido, 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 gol, gol, gol. Gol, gol, gol. de Nacional camino cándido cruzado, desde afuera del área, sobre el paro izquierdo Rossi tapado, Nacional consigue el segundo el fútbol como en la vida muchas veces la justicia no existe Nacional gana en el Francini, dos goles contra Ciro Cándido había una jugada preparada y la ejecutan bien, porque el tiro de esquina en lugar de hacerlo al área donde le iban a buscar cuatro jugadores de Nacional es corto y la recepción de la pelota de esa bala es adecuada y parecía que iba a tirar el centro, pero no, vino el pase hacia Cándido que estaba en la media luna la acomodó un poquito hacia adelante y latigazo de izquierda, cruzado, pasó entre varias piernas, imposible para que la vea Rossi y se va a morir allá, se anida en la red, para que Nacional logre del segundo remate al arco el segundo gol el fútbol tiene cosas increíbles lo de esta noche está para encuadrarlo es el primero de Cándido de Cándido en el torneo vamos que vamos el fútbol país ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.